pero con un pie con un pie no puede caer no puede cosas tiene que ver con un pie y eso son los datos del tigre que te hace ya así son los datos del tigre y por lo menos eso hubiera hecho pero por lo menos hubiera hecho eso de la case y papá bien macho yo tope afuera con el pie pero está ahí con las manos como ya aprobó las dos como el del 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 de la tuya la de la de la regla dice que no se puede cambiar pie desde que empezamos no se puede cambiar patas para el hombre para el hombre ni para las mujeres ni para las mujeres nada nada es que hasta que papi pase el papá como va a pasar si tiene que saltar desde allá hasta allá y como no va a pasar para tener el único tiene esperanza de pasarlo el que más cerca ha llegado y el alcohol necesita si lo dividimos porque si van a hacer tacos de peli guay para el almuerzo dijeron que sí calmate catalella y la catalella que hizo y la catalella que hizo si es heredito ah dale pesapo y no hay otra 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 no dale dale alguien lo va a pasar es que la doble el tarro es que muchos que le tienen hasta aquí son dos metros quitate gordo son dos metros no lo volás por nada no lo voy a pasar concentración no llegas si tuviera flaco dos metros son dos metros la cabeza es cuca la pelota la presión va les vamos a dar la última oportunidad Lipe que dicen Lipe ayudalo vos Lipe nada está haciendo ayuda Lipe ese colaborador Lipe es que no un tile Wendy vení para acá vaya pero que pasemos no 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 vamos a acercar un poquito la línea aquí la vamos a marcar con el tile para que avance para que avance es que el diablo es el primero ahí te tiene que cambiar tiene que avanzar el chugar es el primero dele 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 es que no van a estar aquí todo el día no va a haber campeón no va a haber ganador nada y aún así va que acercate pa'amado no pero si ya ya vale no no llega no llega no llega mire pues para que vea todavía el sapo paterna y chugar tal vez y voy a pasar de ahí y lo también puede llegar porque están saltando bastante largo dale hilo ya pateó ya no no y mal tumbó eeeeh no era ese pie el otro pie cambió cambio pie cambio pie cambio pie caíste con otro y cambiaste no me vale porque pasó arrastrando al otro no pero te acabas con el izquierdo y cambiaste si y cómo voy a poner este si con este no no o sea con dos pies juntos es eso así sigue vale y él pasó uno el problema es que puso el otro el otro primero hubieran sido los dos juntos si dale tu pollillo obviamente si 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 vamos vamos levanta un montón de garrapatas para andar en la paza no ya echaron veneno así si mira aquel bar que está allá jajaja y de repente jajaja pateó pateó ya ven que no estaba tan fácil como decían va tengo fe tengo fe chugar si puede vamos papi chugar no llega bien papi dele papi dele papi no es el gran ladrillo como que construir va dos pies bien ahora y ahora lo mismo otra vez con un pie tiene que caer agarra impulso no porque está afuera está afuera con los dos jajaja jajaja ¿cómo se dice? papi hacerte mal papi hacerte mal joder con los dos pies ahí por ahí ahí ya ya si pone la rodilla pierde Para el entrenamiento que te ha dado Chúa El entrenamiento que te ha dado Chúa Pero ahí no se va a preparar Pero no puede poner la mano ahí o sí Yo quería que pusiera emocionante Me aburrieron Quiere separar así Hoy sí ya se desmanearon Tiene que caer mucho Allá la primera cabeza La primera cara Le va a rodar Va tuya, va tuya Lo vuelvo a complicar Eso está más fácil Chávez No hubiera llegado Te imaginas que lo hubiera dejado ¿Cómo que de ahí era que saltaban antes? No fregué No, no está bien Tengo ganas de hacer un postre Pero no sé cuál hacer ¿Quieres tú algo en específico? Tres leches Tres leches Es que es una tortilla para hacer Ah, es cierto Ah, pues yo no sé cuál es tu repertorio de postres Budín, budín, budín Ah, entonces buscaba una receta Es fácil ¿A cuál iba? En esa iba No, no en esta Iba la otra En esa iba Ah, es cierto Es cierto ¿Es cierto? No, en esta Alcanzó a llegar Sí, sí, sí ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Sí, ¿Quién va? Ah, yo voy Tuve la oportunidad Y lo va No, yo voy ¿Qué te llegaste, sapo? ¿Qué te pasa? Si tu sapo hubiera pasado esa otra vuelta La tejada Se la me la dejaría desaplicada Si no, si no te campionizaste ¿Qué te pasa? Ve, pues No me da que caca de vaca o de chucho esa Me había jugado ya la vez Ya no voy a jugar Es que está igual Ay, no, es que está igual que el sapo Ay, no Mejor para que el sapo Pero me antoja más a poca juan Se me antoja más a poca juan Su lala que te antoja, amor No, ¿por qué te antoja, amor? Que te dejan tan iguales Se me antoja más a poca juan Ay, no Va, a ver si La complicó La complicó Pero ahí para el otro lado Tiene que saltar Ay, ¿Cómo vamos a saltar? Pues va para la otra ala Está fácil ahí Bueno, ¿puedo hacer para la otra ala también? ¿A este lado? No Tiene que caer de este lado primero Porque este es el primero ¿Por qué? Mira, esta es la parte esta Y aquella es la parte que es Está primero el derecho Allá tiene que caer Allá tiene que caer Allá tiene que caer No Reglas son reglas aquí ¿Qué tal? ¿Esta es la parte, juega? Si no No llega Apenas Ahí está la segunda parte No, no, no Está complicado Le dije No, no No, no No, no Ayer se vio tal vez Ayer se vio tal vez Ayer se vio preguntarle Ayer se vio tal vez Ayer se vio preguntarle Ayer se vio a las viejas O a los lunes Se venden manzanas ahí Ayer se vio tal vez para mí forma de ver se vale este lado porque cabeza es cabeza porque acuérdense que la acuérdense que la regla es que puede caer con los dos pies entonces si puede caer con los dos pies ya puede caer no importa pero escuche escuche la cabeza de adentro la cabeza de adentro por la cabeza de afuera ya no tiene división la cara de la que tiene división